El mayor desafío es subirme al escenario y tocar con un montón de músicos. Desde el minuto uno. Yo nunca había hecho eso. Creo que el mayor desafío ha sido conectar entre nosotros, conocernos, entendernos y poder desarrollar música a través de eso. El mayor desafío es tener más de tres idiomas juntos, pero al final somos músicos y es el idioma universal y siempre nos vamos a entender ya en las tablas, tocando. Se da mucha riqueza, ¿no? Quizá ese trilingüismo o cuatrilingüismo que llegamos a tener. Sí, sí. Pero al final nos entendemos porque la música es universal. CUTURMAT es gracias al fondo franco-alemán y el fondo nos permite proponer proyectos en otros países europeos. CUTURMAT es una explosión de creatividad increíble generada por una germana o turca y por un franco tunecino. CUTURMAT 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 Son oportunidades de laboratorio que no se dan todo el tiempo. A veces estamos en la música, pero un poco monótono y esto nos hace salirnos un poco de la caja, ¿no? De la caja y la zona de confort. CUTURMAT Hay que ver las caras de los participantes, ¿no? CUTURMAT 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 Esto nos confirma que un poquito de dinero para la cultura siempre es un dinero muy bien empleado. CUTURMAT 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 Trabajar en el escenario es lo que más me ha gustado. Pues me siento que he aprendido mogollón porque es lo que mola, ¿no? Aprender ya en vivo y en directo, imaginártelo ya en escena, la disposición de todos. Tiene eso la música, ¿no? El lenguaje universal. Así que eso ha sido lo más claro. Demasiado corto. CUTURMAT